Acompáñenme a conocer lo mejor de las películas y las series, solo en Flix & Chill. ¿Están listos para una nueva temporada en el pueblito perdido de Colorado? Dejando por un lado la comedia Polic, esta nueva temporada de South Park nos ofrece un retorno de la vida. En torno a los orígenes del show, ellos están listos para dejar la comedia lineal. ¿Estarás tú listo para una nueva temporada de Cartman haciéndole la vida imposible a Butters? No te pierdas la comedia más irreverente de la televisión. Fear the Walking Dead temporada 3. Un grupo de sobrevivientes llega a los Estados Unidos para escapar de los muchos peligros de un México infestado. Los recursos se agotan, la esperanza se acaba y lo único que les queda es su miedo y la inseguridad de no saber quién es su verdadero enemigo y quién es su verdadera familia.